hola feliz año nuevo y bienvenidos nuevamente a la comida de mamá en esta ocasión vamos a preparar un guiso de chuleta de puerco ahumada con chipotle y los ingredientes son vamos a empezar la preparación vamos a empezar pelando las papas ahora les vamos a picar en cuadros medianos para empezarlas a freír y ahora ya picamos las papas y vamos a poner un poco de aceite en un sartén previamente calentado para ponerlas a freír un saludo mientras las papas se están friendo vamos a hacer la salsa vamos a echar el chipotle la salsa de tomate consomé sal y un ajo un poco de agua y lo licuamos ahora vamos a cortar la chuleta en trozos más o menos medianos vamos a agregarle un poco de sal a las papas bueno las papas ya casi están listas y ahora le vamos a agregar la carne bueno pues ya la carne y las papas ya están vamos a agregarle la salsa y y y y y y lo vamos a dejar hervir con aproximadamente 10 minutos bueno después de 10 minutos el guisado ya está y le pagamos a la luz y y ahora vamos a probar a ver cómo nos quedó mmm quedó muy rico háganlo se los recomiendo muy rico también lo pueden acompañar con un espagueti o con frijolitos espero que les haya gustado la receta no se olviden de suscribirse compartir y dar like nos vemos en la próxima receta bye y y y y y y y y